Tenemos el mensaje que ha colocado el presidente del Congreso en su cuenta de Twitter, dando a conocer que ha solicitado que no se le asignen los recursos económicos durante el desarrollo de la semana de representación del mes de agosto y que ratifica su total compromiso de servicio a la nación. Seguimos trabajando, pone en signo de exclamación. Lo hace ahora que es titular de la mesa directiva del Parlamento, que está además en el ojo de la tormenta por las diferentes investigaciones que están saliendo, las acusaciones que además tiene el tema de los favorecimientos que se habrían realizado con una ley que tendría, además muchos lo han dicho en su nombre, porque varios fallos se han favorecido, han fallado para él a su favor, acogiéndose precisamente a esta norma. Bueno, luego de todo este escándalo, él señala, comunica a través de este oficio al oficial mayor del Congreso que pide que no se le asignen los recursos económicos durante su semana de representación. La pregunta es por qué no lo hizo antes, cuando no era titular de una mesa directiva, cuando no tenía además tantas acusaciones, tantas observaciones a su hoja de vida. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ahora, recién, como tratando de tapar todo lo que está ocurriendo en torno a su nombre? Bueno, ahí está la información de lo último que ha indicado en este caso a través de sus redes el presidente del Congreso, Alejandro Soto, porque recordemos además que han dicho que él va a brindar una conferencia de prensa, pero 13 días después de que sale a la luz el tema también de este monto que debía por el concepto de reparación civil al momento que postulaba al Congreso de la República, envía un comunicado y dicen que todos los detalles él lo va a responder también en una conferencia de prensa, pero que va a ser como 13 días después, ¿no? ¿Por qué en estos momentos no responde las preguntas de los medios de comunicación? Es lo que todos definitivamente queremos saber. ¡Gracias por ver el video!